En La Paz, el gobierno municipal de La Paz y transportistas de la ciudad acordaron que en 40 días empieza el trabajo de la regulación del transporte nocturno. Mientras tanto, los funcionarios de la alcaldía retomarán los controles, pero sin aplicar sanciones, el informe de Helen San Román. Hemos tenido dos días de trabajo conjunto con los choferes, donde se han establecido cuatro meses de trabajo, las cuales unen la normativa, la sanción, los estándares de calidad y las rutas nocturnas. De esa manera, el secretario de Planificación de la Secretaría de Transporte del gobierno municipal informó que tras haberse trabajado en cuatro mesas de trabajo con los representantes de los choferes primero de mayo, se logró acordar que en un plazo de 40 días, este sector pueda regular el transporte nocturno, donde además la alcaldía se compromete a realizar los controles sin efectuar sanciones. Vamos a salir a las calles a realizar el control respectivo, para precautelar y ajustar en las rutas aquellos recorridos que no estén muy bien realizados por el transporte. Tenemos 40 días donde vamos a ver, después de esos 40 días y el ajuste a este transporte, sí se ve la necesidad de ajustar la reglamentación. Por su parte, el Ejecutivo de la Federación Primero de Mayo manifestó que con este acuerdo queda suspendido el paro de 48 horas anunciado por el sector de los choferes, toda vez que el gobierno municipal de La Paz además se comprometió a analizar las sanciones para este sector. Se ha llevado a llegar a acuerdos de que en estos 40 días también el alcalde había pedido o ha solicitado, al igual que nosotros hemos solicitado, que se respeten todas las observaciones que nosotros habíamos realizado a la ley 167. ¡Gracias!